Bienvenidos al nuevo vídeo, la segunda parte de Spider-Man. Recapitulando un poco del vídeo anterior, hemos hecho ya la parte de la máscara y parte del cuello, hemos explicado parte del proceso y les di unos consejos sobre cómo colorear esas partes, así que si no lo has visto aún, aquí te dejo el vídeo para que puedas verlo luego. Bueno, retomando el coloreado para la parte del traje en color rojo, hice lo siguiente. Primero hay que tomar en cuenta que los colores en la vida real no son sólidos, o sea que dentro de los colores que vemos por los reflejos de la luz tienen ciertas tonalidades. Es por ello que no todas las sombras son negras, sino que dependerá de la superficie y el color que esté reflejando. Por ejemplo, en este caso el traje de Spider-Man tiene zonas en las que las sombras tienen tonalidades naranjas, marrones, muradas, azules, rosadas, etc. Lo que hago es intentar identificar qué colores hay detrás de la imagen de referencia y tratar de replicarlo. Por ello utilizo capas, combino colores y hago diferentes grados de impresión sobre el coloreado. El proceso que uso es el siguiente. Las tonalidades más fuertes siempre primero, luego las tonalidades medias y finalmente sello la zona con el color predominante. Por ejemplo, un color marrón o morado como color más fuerte en el fondo a presión media, luego una tonalidad de color anaranjada o rosa, por encima con presión suave y una capa por encima con leve presión con el color principal, en este caso el color rojo. Finalmente le damos el 90% de presión en este caso para sellar toda la zona. Si vemos que faltó más fuerza en la sombra, quiere decir que hubo que presionar más en ese momento. En caso la zona aún no esté saturada, podemos intentar darle una capa por encima tratando de oscurecer la zona si fuera necesario. Y así corregimos en las siguientes zonas. De esta forma vamos intuyendo y aprendiendo el nivel de presión y la combinación de colores. En este caso queda la parte de los poros que se hacen a máxima presión y luego retiro el color con un borrador eléctrico que facilita esta parte. Recuerden que el contraste entre los tonos de las sombras y las partes más claras es lo que le da la sensación de profundidad y volumen a sus dibujos realistas. Esto se los comento desde mi experiencia. No tengan miedo a intentarlo, practiquen y se darán cuenta de que poco a poco mejorará. Colorear las zonas doradas es algo diferente. Utilizo el mismo principio para las zonas con mucha sombra, pero para las demás zonas solo mezcla de colores. En esta parte en particular hay que dejar muchas partes delgadas con brillo en color blanco. Esto es importante para los dibujos realistas o semi realistas. Recuerden lo siguiente, identifiquen el color predominante y los posibles colores incluidos en las sombras. Identificándolos van a poder luego jugar con las capas hasta encontrar el mejor resultado. Va a depender de la referencia si es que debes usar uno u otro. Aquí también utilice el degradado ya que hay mucho brillo. Debes saber como presionar para ir de un color muy oscuro, pasar por el dorado, naranja, amarillo y finalmente el blanco. Es cuestión de utilizar una buena presión de los colores y saber cómo ir degradando hasta llegar al blanco. Y claro, debes tener mucha paciencia. Ten cuidado con las zonas paralelas. No olvides que aún estás a tiempo de poder corregirla, así que si es necesario hazlo. No te olvides de las comisuras entre las partes en color negro o un gris muy fuerte, que le va a dar un mejor contraste al dibujo. Con los caras Coalition de Monde Cify los policemanajos. Tan, atractivo. Debesar un tal pronto. Fimcanate el ok. Tambien Gobierno de Manyakuale. Cifras de laильa de blanco ilegalizando se separan no pueden aumentar desde el채. Jol時40 adorable. El table Jaurefront. Achía los fotos Manuel. y ya casi para terminar la parte del color azul el proceso es similar al del color rojo salvo la parte del hombro en que la parte granulada es un poco más grande así que tuve que tener paciencia para poder terminar como deben haber notado en este tipo de dibujo no se debería usar una hoja muy delgada ya que al haber tanta presión la hoja debe resistir aconsejo no usar menos de 250 gramos o una cartulina por lo menos ¡Gracias! toma en cuenta esto para que regules la presión del coloreado finalmente le doy una repasada dando toques de contraste y brillo con mi color negro y borrador eléctrico ¡Gracias! ¡Gracias! para la zona del fondo utilice marcadores el principio aquí con cualquier material es el degradado e identificar las diferentes tonalidades que hay si llegaste hasta aquí quiere decir que te ha gustado el video cuento con tu apoyo dejando tu comentario un buen like suscríbete si aún no lo estás y comparte este video por redes sociales o tus grupos de chat déjame saber si te gustaría ver un dibujo realista con colores escolares ¿qué personaje realista te gustaría ver? los estaré leyendo aquí en la caja de los comentarios bueno, fue todo de mi parte un abrazo a la distancia que Dios los bendiga y conmigo será hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!